Vamos a Karina, ya 15 minutos y termina el programa, se nos ha ido muy muy rápido Un saludo a toda la gente que nos ha escrito, también acá de Ramos, de Saltillo Que nos saludos, hay preguntas Así que gracias por conectarse, 21 grados, está agradable, agradable Y bueno, continuamos aquí en Karina, pero antes un poquito para romper el turrón Un poquito, Sofía Gris, si quieren mandar un saludo, si quieren mandar un saludo, aprovechar Bueno, primeramente queremos dar el agradecimiento a esta estación 100.1 FM Radiotech A nuestro director, el ingeniero Daniel Esquivel Y también queremos mandarle un saludo a Héctor Mercado, que nos está apoyando también aquí En Controles Y a nuestro buen amigo, Bob Mendoza Muchas gracias Y también un gran saludo a todos los radioescuchas, a nuestra familia, a nuestras amigas del certamen Belleza Universal Así es, a la doctora, perdón, doctora Omelida Martínez Que ella es nuestra representante a nivel Coahuila, pero se quedó con Corona Nacional Entonces es Señora Senior México 2024 Felicidades 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 Bueno, pues ahorita hay gente que nos está escuchando A lo mejor una mamá le dice a su hija, o a la hija le dice a la mamá A lo mejor, anímate, anímate A ver, ahora te doy aquí la palabra Explíquenos ahora, Ciencia, qué es, cómo se llama Cómo se llama, para qué sirve, o en qué les puedo ayudar Otra vez, retomando, para la gente que nos acaba de sintonizar Claro que sí, mira Nuestro certamen o la plataforma es Belleza Universal México Así la pueden encontrar, ya sea en Facebook o Instagram Esta plataforma convoca a señoras de 25 a 57 años o más Claro Puede ser que también entre A que retomen sus sueños A que retomen el hecho de que puedan llegar a ser rehenes Pero más que nada, tenemos nosotros la convocatoria para que ahora se unan para el 2025, ¿verdad Sofía? Claro que sí Para que estén representando a nivel estatal a nuestro bello estado de Coahuila En un certamen nacional, como lo hicimos nosotros, como nosotros participamos ¿Y qué requisitos hay? Pues solamente que tenemos tres categorías La primera categoría es de 25 a 35 años La segunda de 46, de 36, perdón, a 46 años Y la tercera es de 47 a 57 años La primera es teens, junior y senior ¿Y dónde entra la discapacidad o hay gente pequeña? ¿Dónde entra? En todas, en cualquiera Porque nada más lo que tenemos es el rango de... Yo pensaba que era una categoría diferente No, 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 por eso es el rango 100% inclusivo Muy bien, muy bien Porque aquí no pedimos nada más que su actitud Aunque haya desventaja Un poquito con la gente alta, no toman en cuenta No, yo creo que aquí no habría ninguna desventaja Todas tienen la misma capacidad ¡Qué padre! El valor, el ser mujer plena, todas Con discapacidad, cualquier discapacidad Cualquier discapacidad Aquí lo que te vuelvo a comentar Lo que nosotros queremos es la actitud Las ganas de que tú quieras llegar a cumplir tus sueños Eso es lo único que nosotros estamos pidiendo No hay que tengas que cumplir con talla, estatura Que si eres complexo O sea, la complexión Estado civil Ni estado civil tampoco Entonces, aquí es una plataforma 100% inclusiva Ok Y ya dentro sí, Sofía ¿Cuál es la preparación? ¿Qué es lo que hacen para poder llegar ahora sí al evento? Magno 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 evento Bueno, dentro de la preparación Se va preparando una serie de procesos Tanto en la situación de trabajar el desarrollo personal La seguridad en cada una de las candidatas También se le imparten por parte de nuestro patrocinador ¿Verdad? El profesor Simón En la cuestión de cultura Saber de dónde vienes Cuántos en el aspecto cultural Cuántos, cómo se llaman los museos Nuestra historia de Coahuila Nuestra historia, cómo se inició Y aparte Trabajamos lo del modelaje Cómo vas desarrollándote En la cuestión de la seguridad Del emprendimiento Nutrición Nutrición básica Nutrición emocional Que es súper importante Porque trabajamos Todo lo que alimenta nuestro ser Nuestro alma Nuestro espíritu Por ahí también tenemos otras chicas Que estuvieron dando Cuestiones de meditación De cómo liberarnos del estrés De cómo hacer un alto En todo nuestro proceso de rutina Y que ese día Que estaba dedicado Para nuestra preparación Nos olvidáramos de todo Entonces está muy padre Porque te ayuda a crecer En todos los aspectos ¿Verdad, Gris? Así es Es un Digamos que así Un sistema totalmente completo Enfocado En la mujer En ese En el empoderamiento Porque también tenemos La parte de emprendimiento Así es Se maneja igual Se le prepara igual A la mujer Para que Tome este emprendimiento Y si quiere hacerlo Su negocio O su empresa Puede hacerlo Y lo básico Trabajar lo que es La educación financiera Porque nosotros Desde que somos niños Quizás a veces Nos faltan esos aspectos Bien importantes El saber Cómo iniciar El saber Cómo poder Cómo manejar Nuestras finanzas Y desde pequeños Y aquí en el certamen Se trabaja Dentro de este proceso Para que nosotros No vamos a caer En el endeudarnos Sino Nos enseñan Cómo capitalizarnos Para emprender Nuestros negocios Ok Y la parte De la cuestión Ahora sí Más internacional Más nacional Oye pues Para que la gente Diga bueno No es nada más Aquí en Saltillo Sino si Si ganas Que donde participas Que pasa Que van a ir a Argentina Y ya se se que van a ir a Argentina Platícanos 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 Bueno pues Mira Primero Se hace el certamen Por municipio Y ya saliendo Las candidatas Se hace lo que es El certamen Estatal Pasamos a lo que es El Del certamen Estatal Se elige A una candidata Para que participe En el nacional Ya en el nacional Por categoría Se le Se elige A una Reina Que va a representar A nivel Nacional Ya Este El certamen En su categoría Para participar En un certamen Ahora internacional A nosotros Nos va a tocar Ir a Argentina A representar A nuestro bello México Wow Muchas felicidades Que bueno Que padre Muchas gracias Claro que si Argentina Vámonos 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 Oye pero que padre Y luego aparte Nuestro mayor Orgullo Es de que La corona nacional Se haya quedado En Coahuila Wow Para nosotros Es un orgullo De verdad Que Aparte Coahuila Vaya mucho más Allá O sea vamos a ir Este También a Punta Cana República Dominicana Wow También Entonces Todas estas cosas Nos están llevando A A invitar A más mujeres A que se unan A esta plataforma A que No echen en saco Roto sus sueños Que aún Teniendo la edad Que tengan Pueden lograr Que tanto apoyo Tienen ahorita De los medios Este Ahorita De los que ya conocemos Que tanto apoyo Que se difunda esto Falta O sea apoyo Si se ha dado Apoyo Correspondiente Dentro del proceso Sin embargo Pues bueno Invitamos a todos Aquellos patrocinadores Aquellos medios Que quieran apoyar A nuestro certamen Pues con toda la confianza Estamos en la mejor apertura De que se nos Presente Para nuestro crecimiento Y tener un mejor impulso En este certamen Internacional Y poner el nombre De México Muy en alto En la cuestión Del crecimiento En las mujeres Así es Ok Bueno No nos vamos a corte Vamos a ir terminando Ya porque Si no nos vamos a ver Bien apresurados Así que Aterrícele bien Tranquilo Que no tenga problemas Así que bueno Vámonos tranquilos A ver Pues voy a hacer La misma pregunta A las dos Cada quien Si en este momento Nos está escuchando Una chica Que se siente mal Por su físico En este momento Independientemente Que no ingrese O ingrese A mí Por su experiencia Por lo que Se han pasado ¿Qué le dirían? A ver Empezamos Por ti Sofía ¿Qué le dirías Si una chica Que no está escuchando En este momento Que no me siento fea No valgo la pena Me da pena hablar en público No quiero ni salir ¿Qué le dirías tú A esa chica? Yo le diría A aquella chica Que está pasando Por unos momentos Algo difícil Pero no es para siempre Yo le Yo le Recomendaría Que Tocara Algunas amistades Tocara puerta ¿Verdad? Y busque los medios Para su crecimiento Por ejemplo En nosotros Para poder trabajar Lo que es la cuestión De la oratoria Bueno Vamos contigo Y tratamos De De aperturarnos En un programa De radio Para trabajar La oratoria La seguridad Ok Y también Pues Gris y yo Estamos Comúnmente Siempre trabajando En proyectos Que nos ayuden A crecer Tanto en emprendimiento En desarrollo Este Inclusive Pues bueno Traemos varios planes Hasta de tomar Clases de baile Que padre Otras cosas Que nos ayuden En En todos los aspectos Pero considero Que más que nada Trabajar Lo que es El bienestar O sea Sentirte bien Sentir ese Esa Ese equilibrio En la cuestión Espiritual En la cuestión De salud Buscar Yo creo que Considero A personas Que te ayuden Dentro de tu crecimiento Y yo creo que Este Este proceso Este certamen Te ayuda mucho A conectarte Porque siempre Nos dicen Voltea a ver A tus cinco personas Con las que tú Comúnmente convives Y son quienes Te impulsan A brillar Y en este Certamen Créame Que aunque haya Miles de Comentarios Y prejuicios En la sociedad Mientras que tú Busques el Impulsarte En buscar áreas Y oportunidades Las vas a encontrar Porque tus sueños Se van a hacer realidad Excelente Dependiendo siempre De tu actitud Entonces Yo invito a aquella chica Que ahorita Quizás Este Sienta alguna situación Yo digo que no hay mujer Fea Porque inclusive Hasta nos buscan Dar las clases De automaquillaje Buscan Nuestro lado Nuestro tipo de piel Nuestro tipo de ojo Que aunque lo veas Ha sido un poquito triste Pero hay magia Para levantar tu ojo Y ver esa luz Que hay en tu alma Gracias Mi querida Iris ¿Tú qué le dirías A chica? O mamá también Alguna mamá también Sí, sí, sí Mamá, abuelita, tía Mamá, abuelita, tía Suegra Todo Fíjate que A mí me encanta mucho Un pasaje en la Biblia Que dice Bueno En proverbios Que dice Que mujer virtuosa Quien hay alas Porque su valor Sobrepasa Bueno Su valor sobrepasa Al de las perlas preciosas Y si una perla preciosa Es muy De mucha estima Pues cuanto más Una mujer para Dios Entonces Yo Lo que le diría A esas mujeres Que se sienten Cohibidas O que se sienten Menos Por A veces La apariencia física La apariencia física Siempre se va a poder cambiar Siempre y cuando tú quieras Que si Este La ropa Se puede adaptar A tu personalidad Y podemos hacer De 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 Tu forma De ser Este Lo físico Se puede cambiar Mira Así de fácil Sacarle Todo lo positivo Y ya nada más Depende de ti Irlo Irlo manejando Irlo trabajando En cuestión Emocional Yo pienso Que El que te acerques A A A Personas Que te aporten En lugar de destruirte Eso es mucho O sea Es de mucho valor Y créeme Que Nosotros Nosotras estamos En ese enfoque En ese Proyecto De apoyarlas Al cien por ciento Entonces Si hay mujeres Que Que estén pasando Por este Tipo de situaciones De que no se sientan A gusto Igual Y Hablen con nosotras Hablen con nosotras Aquí estamos Nosotras Vean que Que No somos las mujeres Más guapas Del mundo Pero si tenemos La confianza De que Lo sentimos O sea Nos sentimos Las mujeres más guapas Y ahora si Pasamos a esa parte Por los datos Donde buscarlas Redes sociales Hay que Para que anoten Chicos O chicas Anótenle Anótenle Claro que si Mira Te voy a pasar Los datos De belleza universal México Belleza universal México Coahuila Que es Así están En facebook En instagram Belleza universal México Coahuila Y belleza universal México Mis redes sociales En facebook Es Gris Tobias Así estoy también En instagram En tiktok Y este Mi whatsapp Es el 844 116 72 Ahí me pueden mandar Mensajitos Otra vez Por favor Claro que si 844 116 72 Perfecto Ahí pueden Mandarme mensajitos Si quieren más Información Sobre este Certamen Y pues Ya que formen Parte de nuestro Equipo El próximo Año O simplemente Que quieran Platicar Nosotras Estamos En la mejor Disposición Claro Los invitamos A una Merienda Hay una etapa Para entrar Por ejemplo Va a ser La siguiente etapa Para ingresar Es hasta diciembre O pueden entrar Cuando quieran Es en enero En enero Es cuando va a empezar El casting A nivel estatal Entonces ahorita Ya estamos Viendo La parte Si alguien Se interesa Por una Dirección Estatal Está Ahorita La Convocatoria La convocatoria Para que A quien interese La franquicia Estatal Ya sea Coahuila O cualquier otro De los estados Está disponible Igual y también Pueden ponerse En contacto Conmigo Para que les dé Información Sobre la franquicia Que está manejando Ahorita Belleza Universal En México Perfecto Y bueno En caso Que se les va Y van En el carro Y no pueden Ya saben Que se conectan Estruendos Profundo Oye Este Fíjate Que Sofía Griselda Si yo les doy Los datos Al cabo Pues nos vemos De así Entonces cualquier Cosa pues también Se comunican Conmigo No me queda Más que agradecer Sofía Griselda Por A ver Acompañándome Compartir micrófonos En esta hora Ay para nosotros Ha sido un gran placer Y de verdad Cuando nos invites Aquí vamos Muchas gracias Muchas gracias Y gracias a nuestros amigos Que nos escuchan Del otro lado Un gran abrazo Y chicas Vénganse a participar A Belleza Universal México Coahuila Si Bueno Muchas gracias Pues nos vemos La próxima semana Gracias por estar con nosotros Gracias al ingeniero Este Gracias a control Gracias por todo Así que nos vemos La próxima semana Igual con un gran tema Y aquí estará Michel Mayer Vámonos Gracias Estruendos Profundos Que los ruidos No te confundan